¿Dónde está mi permaí? ¿Dónde está mi virgencita? Se me fue para Corinto, el mejor puerto del mundo Sí, amigas y amigos, les habla Otto de la Rocha para invitarlos a que estén con nosotros el jueves 30 de noviembre a las 6 de la tarde en el Teatro Municipal de Corinto No se les olvide, vamos a estar Aniceto Prieto, La Lupita, La Juana Cacho No falten porque la entrada es completamente gratis Apoyan este evento Alcaldía de Corinto, Cooperación Suiza en Nicaragua, COSUDE Aventures Pro Deportes Colaboran